buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a la burbuja de síspila dentro título hoy encontrada en un barco tenemos la niebla film dirigido por john carpenter y protagonizada por adrián barbue tom atkins jamie lee curtis hal halbruck y janet leite con una duración de 87 minutos del género terror y fantástico fue estrenada en 1980 para empezar la niebla no es un baño de sangre y terror slasher pero es una buena película espeluznante nocturna es muy escénica y tiene un gran elenco que incluye a adrián barbue jamie lee curtis y janet late la madre de jamie en la vida real y un pequeño cameo de john houseman sólo por nombrar algunos la niebla es una de las películas de john carpenter de la que muchos consideran su era dorada toma una historia de fantasmas simple y corriente sobre los enfermos de lepra agraviados que buscan venganza más allá de su tumba acuática y eleva los niveles de tensión desde la primera escena la trama es sencilla la cosa es que 100 años después de que un barco se hundiera frente a la bahía de antonio sus marineros regresan en una niebla misteriosa para dar venganza a toda la población ahora un breve resumen de esta historia esto empieza con un viejo marinero contando una historia a unos niños rodeando una fogata en plena noche cuando la escena se corre a la ciudad costera californiana de antonio bay el padre malón en su iglesia ve caer un rojo de piedra de la pared y revela un hueco dentro hay un viejo diario el de su abuelo que hace un siglo que está ahí el pueblo está a punto de celebrar su centenario y empiezan a ocurrir eventos extraños los objetos se mueven las máquinas se encienden solas y todos los teléfonos públicos suenan simultáneamente al mismo tiempo el residente de la ciudad nick castle conduce hacia su casa y recoge a una joven autoestopista llamada elisabeth soleil mientras conduce hacia la ciudad todas las ventanas de la camioneta se rompen inexplicablemente mientras tanto desde el faro local que a la misma vez es la radio local del pueblo emite algo de música para que los barqueros la disfruten la cosa es que ve un gran banco de niebla radiante acercándose a la bahía advierte a los barcos de pesca tres pescadores locales están en el mar cuando la niebla envuelve su remolque un barco se deslumbra entre la niebla es el elisabeth dain que lleva a los fantasmas vengativos de blake y su tripulación que han regresado en el centenario del naufragio y la fundación del pueblo y los tres marineros del barco son asesinados esa misma noche elisabeth y nick están pasando un buen ratito en la cama cuando un fantasma con un gancho del day llama a la puerta cuando nick se dirige a abrir la puerta el reloj se rompe y eso lo detiene unos instantes haciendo que el fantasma desaparezca a la mañana siguiente la dj de la radio local stevie wayne recibe un trozo de madera flotante con la inscripción de él que su hijo andy encontró en la playa por otro lado nick y elisabeth que se hicieron muy buenos amigos la noche anterior van en busca de los pescadores que habían quedado con nick se hacen a la mar y encuentran uno de los cadáveres en el barco y los otros dos pescadores no se encuentran por ninguna parte mientras tanto katie williams la organizadora del centenario de la ciudad y su asistente visitan al padre malón él les lee el diario que encontró revelando cómo se fundó la ciudad y que su celebración es en honor a los asesinos el diario revela que en 1880 seis de los fundadores de antonio bay incluidos su abuelo hundieron y saquearon deliberadamente un barco llamado elisabeth dane el barco era propiedad de blake un hombre rico que tenía lepra que quería establecer una colonia cerca de la bahía de antonio una noche de niebla los seis conspiradores encendieron un fuego en la playa cerca de algunas rocas la tripulación del barco engañada por las balizas falsas se estrelló contra las rocas y acabaron muriendo todos los conspiradores estaban motivados tanto por la codicia como por el disgusto ante la idea de tener una colonia así cerca bahía antonio y su iglesia fueron entonces fundadas con el oro saqueado del barco naufragado más tarde la dj del pueblo stevie se lleva su tabla encontrada al faro desde que transmite su programa de radio ella coloca la madera junto a un reproductor de cintas que está sonando pero la madera comienza a filtrar agua inexplicablemente lo que provoca un cortocircuito en el reproductor de cintas mientras elisabeth está sola en la sala de autopsias el cadáver de baxter se levanta de la mesa de autopsias y se acerca a ella por detrás mientras elisabeth grita nick y five regresan corriendo a la habitación donde ven el cadáver se envida nuevamente en el suelo que parece haber rayado el número 3 con un bisturí esa noche comienzan las fiestas del pueblo el meteorólogo local dan llama a stevie a la estación de radio para decirle que ha aparecido otro banco de niebla y se está moviendo hacia la ciudad mientras hablan la niebla se acumula fuera de la estación meteorológica y dan escucha que llaman a la puerta él responde y es asesinado por los fantasmas mientras stevie escucha con horror mientras stevie continúa su transmisión de radio la niebla comienza a moverse hacia el interior y neutraliza las líneas telefónicas y eléctricas de la ciudad usando un generador de respaldo stevie ruega a sus oyentes que vayan a su casa y salven a su hijo cuando ve que la niebla se acerca desde el punto de vista de su faro en la casa de stevie los fantasmas matan a la niñera de su hijo la señora coverage mientras la niebla envuelve la casa luego los fantasmas persiguen a andy pero nick llega justo a tiempo para rescatarlo cuando la celebración de la ciudad llega a su fin entonces katie y su asistente sandy conducen a casa cuando encienden la radio del automóvil y escuchan a stevie advertir a la gente sobre la peligrosa niebla que se extiende por la ciudad stevie aconseja a todos que vayan a la iglesia que parece ser el único lugar seguro nick elisabeth y andy escuchan el mismo mensaje en la camioneta y el grupo se reúne allí una vez dentro ellos y el padre malón se refugian en una pequeña habitación trasera cuando la niebla comienza a aparecer afuera dentro de la habitación encuentran una gran cruz de oro enterrada en las paredes hecha del oro que le robaron a blake un siglo antes cuando los fantasmas comienzan su ataque malón lleva la cruz dorada a la capilla sabiendo que es descendiente de uno de los conspiradores malón se enfrenta a blake y se ofrece a salvar a todos los demás de vuelta en el faro más fantasmas atacan a stevie atrapándola en el techo dentro de la iglesia blake se apodera de la cruz de oro que comienza a brillar nick aleja malón de la cruz solo unos segundos antes de que desaparezca en un destello de luz cegador junto con blake y su tripulación los fantasmas que atacan a stevie en el faro también desaparecen y la niebla se desvanece más tarde esa noche balón está solo en la iglesia y se pregunta por qué blake no lo mató y por lo tanto se llevó seis vidas fin de esta historia en la niebla de john carpenter logra lo que pocos directores son capaces de hacer crear una película de fantasmas muy escalofriante y espeluznante una verdadera rareza en la historia de hollywood carpenter de alguna manera se las ha arreglado para mezclar sucesos fantasmales pasados de moda dentro de un entorno moderno el de un pueblo de pescadores que resulta perfecto una vez que se pone el sol y el pueblo intenta dormir prácticamente puedes oler la sal en el mar tal es la habilidad del director para crear el ambiente mi valoración de la niebla es de un 7 sobre 10 la primera película del director john carpenter después de su gran éxito con halloween la niebla es una historia sobrenatural ingeniosa y altamente atmosférica cargada de sustos cronometrados por expertos por último suscribirte al canal darle un me gusta me grande al vídeo y nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado que se llama la niebla es un espejo pintado y ahora es un espejo pintado del pueblo de